Llega el Moto Z3 Play con pantalla de 6 pulgadas y cámara dual. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Motorola presentó su nuevo Moto Z3 Play. Esta es la tercera versión de uno de los smartphones modulares de la compañía. De esa manera es el sucesor del Moto Z2 Play y viene con varias novedades como algunos cambios en el diseño y nuevas cámaras. Pantalla 6,01 pulgadas en resolución 2160 x 1080 píxeles, Full HD, con relación de aspecto 18-9. Procesador Snapdragon 636, RAM de 4 GB, almacenamiento 32 GB, 64 GB. Cámara trasera dual 12 MP y 5 MP, cámara frontal 8 MP, batería 3000 mAh, sistema operativo Android 8.1 Oreo. Su precio será de $499 dólares, $1.412.000 pesos colombianos.